Noticias La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca. Todos los días de lunes a viernes de 6 y 30 a 7 de la noche a través de nuestro canal de YouTube y Facebook La Lupa Araucana y nuestra página www.laluparaucana.com. Dirige Carlos Pérez, transmitiendo desde la capital de Arauca. Esto es Noticias La Lupa Araucana. Hola, gracias por acompañarnos en una nueva emisión de su noticiero virtual La Lupa Araucana. Los invitamos a ver los titulares bajo el patrocinio del presidente del Consejo del Municipio de Arauca, Santiago Díaz. Bienvenidos. La Sala de lo Contencioso Administrativo Sesional Primera del Consejo de Estado negó la pretensión solicitada por la defensa del concejal de Arauca, María Eñez Troza. 1.700 millones de pesos más para el turismo del departamento de Arauca. Secretario de Planeación Departamental defendió en la Asamblea al contratista del turismo. A 48 se elevan los muertos en el departamento de Arauca por accidentes de tránsito. Se cumplió reunión en Bogotá con los ganaderos de Arauca y el ministro de Agricultura. Se realizarán unas mesas de concertación. La Superintendencia de Servicios Públicos certificó al municipio de Cravo Norte en el manejo de los recursos de agua potable y saneamiento básico. Y la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Sección Primera del Consejo de Estado negó las pretensiones que hiciera la defensa del concejal del municipio de Arauca, María Eñez Troza. La Sala de lo Contencioso Administrativo de la Sección Primera del Consejo de Estado negó las pretensiones solicitadas por la defensa del concejal de Arauca, María Eñez Troza. En su resuelve dice que deniégase la nulidad propuesta de conformidad con lo expresado en la parte emotiva de esa providencia. En su segundo resuelve se le niega la solicitud de condenar la parte demandada por temeridad o mala fe. La Sala Primera del Consejo de Estado confirma la pérdida de investidura del concejal de Arauca del partido Cambio Radical, María Eñez Troza. Al dejar el Consejo de Arauca, María Eñez Troza, por este fallo del Consejo de Estado, asumirá Andrés Padilla Ávila, el tercero en la votación del partido Cambio Radical en el municipio de Arauca. Este fallo queda firme y se iniciaron las notificaciones tanto la parte demandante como el demandado. Y hay 1.700 millones de pesos más para el turismo en el departamento de Arauca. El proyecto de vigencias futuras hace curso en la Asamblea Departamental. Recuerdan el contrato número 535 de la Gobernación de Arauca para la implementación de estrategias de promoción y desarrollo del turismo sostenible del departamento de Arauca por 1.347 millones de pesos, donde un video tiene un valor de 93 millones de pesos, una página web de 91, dos rutas turísticas 105 millones, empaquetamiento 61, divulgación turística 60 millones y el benchmarking por 240 millones de pesos. Al parecer los 1.347 millones no les alcanzó, sino que les hizo falta. Noticias La Lupa Araucana conoció un proyecto que fue erradicado en la Asamblea Departamental para Vigencias Futuras por 1.700 millones de pesos. ¿Adivinen para qué es? Nada más y nada menos que para la implementación de estrategias de promoción y desarrollo del turismo sostenible en el departamento de Arauca. Sí, más plata para el turismo, 1.700 millones de pesos. Más plata y no han terminado el contrato de 1.347 millones de pesos. Para el diputado Leison Botía, se debe conocer un informe que han hecho con los 1.300 millones de pesos del contrato anterior del turismo antes que se apruebe esta vigencia futura. Me gustaría escuchar al Secretario de Placación o al Equipo de Placación un proyecto que viene siendo denunciado por los medios de comunicación que toman implementación de estrategias del turismo. Un departamento de Arauca que asciende ya 2.500 millones y fue firmado el diciembre del 2016 y con una duración de 12 meses y a la fecha que se supone que no han liquidado este proyecto. Y aquí en el de Vigencia Futura nos llega otro proyecto para 3 años más por un monto que asciende a los casi 2.000 millones de pesos cuando uno con el mismo nombre y el otro no ha sido ni siquiera liquidado. Entonces, eso es lo que queríamos escuchar hoy de la Secretaría de Placación que nos explique este tema de este proyecto del turismo porque mientras los voluntarios públicos están sin presupuesto pues seguimos avanzando en una serie de gastos inoficios, de tratamientos en el sentido de intercambio en los reglones que no hay ni siquiera para implementar una estrategia. Todo se está quedando en puros estudios y diseños de jugadores de coraje. El presidente de la Asamblea Departamental también solicita los avances del proyecto del turismo que completa un año en ejecución. La asamblea departamental, doctora Carella, para que nos explique puntualmente en qué, cuáles son los avances de ese proyecto que ha venido siendo denunciado a todos, algún medio de comunicación para que quede claro ante la opinión pública qué se hizo con esos recursos y qué se piensa hacer precisamente con este proyecto. La pregunta del millón es, ¿por qué más recursos para el turismo en el departamento de Arauca donde no ha finalizado el contrato anterior? ¿Más dinero para el turismo donde aún no se ha conocido nada del anterior contrato? ¿Dónde estarán los turistas que no los vemos por ningún lado? ¿Y dónde estarán las páginas web, video, rutas turísticas y otros ítems del contrato? Y el secretario de Planeación Departamental defendió en la Asamblea de Arauca el contratista del turismo. El diputado Leison Botía fue quien más le exigió que se cumpla con el contrato. Las denuncias hechas por Noticias La Lupa Araucana del contrato 535 para la implementación de estrategias de promoción y desarrollo del turismo sostenible del departamento de Arauca por 1.347 millones de pesos En la Asamblea Departamental el secretario de Planeación le rindió un informe de este contrato a los diputados El secretario de Planeación Departamental se dedicó fue a defender al contratista aduciendo que el contratista tiene que cancelar los impuestos del mismo contrato ¿Por qué defendió tanto al contratista al secretario de Planeación? Todo contrato tiene unos impuestos que pagar y en este caso los impuestos a pagar para este contrato tanto de IVA como de detención, como de estampillas, como de legalización del contrato está por el orden del 35-37% de solo impuestos que es lo que a veces no se tiene en cuenta a la hora de mirar los valores que corresponden a un proyecto Para el diputado Leison Botía, después de 10 meses de la ejecución del contrato 535 solo se han trabajado algunos ítems Porque si vemos los ítems del contrato dicen el ítem primero es la realización del inventario de atractivos turísticos el segundo un inventario de atractivos turísticos culturales uno es el natural y el otro es el cultural diseño de la estructuración de las rutas turísticas empaquetamiento ahí no existen ahí pero yo no solo le digo de mi o fue mi percepción no sé si estoy equivocado que fue no que no estuviera el autosecretario estaba escuchando y precisamente estaba leyendo un contrato que se hizo una razón casalada por 190 millones de pesos va a ser similarmente eso ¿Ven? 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 Si estaba teniendo secretario y no es que no estuviera teniendo y tengo el contrato con mis manos ¿Ven? Según el informe entregado en la Asamblea de Parcamental este contrato de turismo no ha avanzado absolutamente nada Y me veo que pues no es mucho lo que se ha avanzado en el desarrollo y la ejecución de este contrato que está por encima de los 1.300 millones de pesos cuando el otro sector del país se hace con 190 millones de pesos ¿Ven? sitios de referencia jurídica en el departamento tuvimos que haber una discusión y la acelerada para que Saravena entrara en todas esas posibilidades que no pudieran y después no estuvieran no pudieran acceder a recursos del orden nacional o del orden departamental porque no estaban actualizados en esos posibles sitios al final reconocieron porque la excusa de ese consultor que era viatur era que Saravena por el orden público y por la guerrilla que no había como empoderarse en ese sentido de que fuera un sitio turístico en el departamento las diferentes bases pero aquí veo que en el departamento hizo falta mucho para el tiempo que llevan de ejecución del contrato si había no tuvieron que hay tres rutas que una es el cacao y como partita el cacao y como por todas las historias que tiene el cacao como también hay tres rutas de la batería que va en Trabonote Rondón y Tata y la otra ruta que pues el contratista dice que alguien tuvo regalado que pues el proyecto era solo dos dos rutas y que ellos hicieron una tercera que era de Tibermonte a la Zobala veo que está muy muy escasa la discusión para el diputado William Cárdenas hasta el momento lo que se ve en el informe entregado es que está planteado y proyectado pero yo he escuchado a la exposición que están planteadas pero no están desarrolladas ya contables es una pregunta que dije yo si no es el estado en que momento vamos a mirar la discusión ya de eso y cómo vamos a la gente los que ellos tienen los contactos ya fueron las entidades encargadas de la promoción del comento del turismo a nivel nacional y escuchaba a esta gente de ahí unos convenios pendientes donde también hay una interacción por parte de estas entidades esas entidades que colaboran o cuál es el cuente o cómo hacer el departamento el diputado el diputado liberal Hernando Henao le hizo un llamado a la administración departamental para que no le entregue estos contratos a dedo a cualquier firma yo sí creo que estos recursos no se pueden seguir ejecutando acá entregándose a X o a Y contratista para que cumplan las tareas que me interro que en estos documentos sino que se vienen ya construyendo por parte privada por parte de las cámaras de comercio vienen apoyando una infraestructura que es la creación de unas corporaciones de turismo que hoy hasta donde tengo entendido creo que todos los municipios hoy ya tienen las corporaciones creadas pero yo no veo que haya articulación con esas con esas organizaciones para que esto verdaderamente funcione para que esto verdaderamente empiece a andar y sea un empiece a producir que es lo que nosotros queremos que el departamento empiece a producir entonces creo que es un contrato que se ejecuta a cumplir unos cines pero uno habla con los operadores turísticos habla con las corporaciones y ellos sencillamente manifiestan que no están siendo incluidos ahí los demás diputados se dedicaron a defender el gobierno departamental con este proyecto turístico que solo se conoce es en proyección y ahora hacemos una pausa para comerciales pero no se despeguen porque ya volvemos con más información en la lupa araucana esta es la expresión que a diario escuchamos de los usuarios del tránsito colabóreme 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 colaborar es evitar accidentes colaborar es cumplir la ley colaborar es respetar la ley colaborar es tener los documentos del día colaborar es entender que otros estamos en la vía me comprometo instituto de tránsito y transporte del departamento de arauca humanizando la movilidad estos son los puntos de atención de la empresa de energía eléctrica de Arauca Enelar en el departamento Cravo Norte calle segunda número 337 teléfono 888 9115 Puerto Rondón carrera segunda número 265 teléfono 888 7138 Puerto Jordán calle séptima número 455 celular 310 584 2757 Tame carrera 18 número 1406 teléfono 888 6389 Fortul calle sexta número 2203 teléfono 889 9030 Saravena calle 20 número 1623 teléfono 889 1632 La Esmeralda carrera cuarta número 619 Arauquita carrera sexta número 527 teléfono 883 61 68 Arauca Capital carrera 22 número 2246 teléfono 885 2495 Empresa de Energía Eléctrica de Arauca Enelar energía que humaniza el desarrollo Esquema de rutas de recolección ordinaria de 2 a 10 de la mañana Café Sector La Virgen Villa del Maestro Villa del Prado Sector Cementerio Urbanización El Moriche Urbanización El Rodeo Fundadores El Olímpico Sector Terpel Brigada 18 Flor de Millano Brisas del Llano Urbanización El Trompillo Buenavista Terminal Aéreo Terminal Terrestre Sector Vía Aeropuerto Antiguo Mata de Venado Piquetierra Costa Hermosa Centro del Adulto Mayor Orcón Frecuencia Martes Jueves y Sábado De 1 de la tarde a 7 de la noche Avenida Carrera 19 Carrera 20 Carrera 21 Avenida Rondón Avenida Juan Farfán Avenida Daboín Avenida Quinta Avenida León Parque Simón Bolívar Parque Caldas Plaza de Mercado Cristo Rey Cárcel de Arauca Alcaldía Zona Rosa Brigada 18 Invasión Bello Horizonte Invasión San Vicente Universidad Nacional Vía Nacional Desde Caño Jesús Hasta el Relleno Sanitario Las Garzas Frecuencia Domingos Y a 48 se eleva La lamentable cifra De muertos Por accidentes De tránsito En el departamento De Arauca Las motocicletas Son los vehículos Que más se ven Involucrados En esos lamentables Sucesos En lo que va corrido Del año 48 personas Han muerto En accidentes De tránsito En el departamento De Arauca En Saravena Murió un adulto mayor Al ser arrollado Por un motociclista Durante lo que va corrido Desde el 2017 Completamos 48 víctimas fatales Los últimos Hechos lamentables Se registran En la madrugada Del pasado domingo En el municipio De Saravena Donde un adulto mayor Es atropellado Por un motociclista Al parecer Conduciendo bajo efectos Influos del alcohol Emprende la huida Situación que es objeto De investigación Por parte de las autoridades Ya son tres Las víctimas fatales En circunstancias similares Recordamos uno De los casos En el municipio De Arauca Donde una menor De 14 años Atropella también A un adulto mayor El adulto mayor Pide la vida En lugar de los hechos Para el director De tránsito Los conductores Y peatones Tienen que ser responsables Tenemos problemas Con la penumbra Tenemos problemas Con la conducción Bajo efectos Influos del alcohol Exceso de velocidad No utilización De los dispositivos De seguridad Utilización de dispositivos Móviles Mientras se conduce O maniobra Un vehículo Tipo carro Tipo motocicleta Y en ese entendido Esperamos pues Que en la medida De las posibilidades Haya más acciones De concientización De cambio En la mentalidad humana De cambio En el comportamiento humano Para generar Mejores condiciones De transitabilidad Conductores Pedatones Y pasajeros De alguna manera Tenemos responsabilidad Directa En este tipo De situaciones Lamentables Y que pueden evitarse Si se puede evitar No es accidente En Arauca Se han disminuido Las personas Conduciendo en estado De embraguez El último fin de semana Ha disminuido El número de conductores Bajo efectos Sin flujos Del alcohol Sin embargo La cifra No es halagüeña Al parecer No hay entendimiento De lo que está dispuesto En la ley 1696 Que modificó El artículo 152 De la ley 769 Del año 2002 Código Nacional De Tránsito Esperamos pues Que durante lo que resta Del presente año Haya un mejor comportamiento Viene la época Decembrina Viene la época De la temporada De grados Viene la fiesta De los niños En fin Una serie de actividades Que esperamos pues Sirvan para congregar A las familias Sirvan para generar Alegría y no tristeza Por cuenta de los accidentes De tránsito El director del Instituto de Tránsito Y Transporte Le hizo un llamado A las personas Para que no conduzcan Ningún tipo de vehículo En estado de embraguez Y en la ciudad de Bogotá Se cumplió la reunión Entre los ganaderos Del departamento Arauca Y el ministro De agricultura Se realizarán En el municipio De Tame Próximamente Las mesas En las que se busca Una solución Para la resolución Del ICA En Bogotá Se cumplió La reunión De los ganaderos Con el ministro De agricultura Y el director Nacional del ICA Y se acordó Realizar Unas mesas De concertación El ministro De agricultura El doctor Zuluaga Invocó Un proceso De concertación Tal como Había quedado Establecido Dentro de la agenda Previa Con los gremios En Arauca Resultado De una segunda Reunión Después de la reunión Que se tuvo Con los ganaderos En el colegio Agropecuario De esa reunión Se planteó Unas mesas De reactivación Que se tienen Que ser lideradas Unas con el ICA Otras con otros Sectores Entonces Se acordó Que el ICA Reiniciara Esas mesas Y mientras Surge una reunión Que debe Cumplir Con lo Solicitado En el curso De la movilización De Arauca Las mesas Con el fin Del proceso sanitario Del departamento De Arauca La mesa Principalmente Es Medidas sanitarias Todo el proceso De vacunación En Arauca El proceso Del censo La movilización De ganado Todo lo De referente Al contrabando El control De De la entrada Y salida De ganado Del departamento Más Básicamente Es eso No es otro Tema diferente Porque lo De la resolución Es producto De una negociación Que estamos Esperando Que nos Entreguen Y que debe Ser Anunciado De acuerdo A lo Hablado En Arauca Con El grupo Que Resultó De la movilización De ganaderos De Arauca Los ganaderos Solicitaron La reactivación De las mesas Que se habían Acordado En el municipio De Tame Es que ellos Estaban Era pidiendo Una reactivación De unas mesas Que quedaron Establecidas Cuando el ministro De la gorrifa De la gorrifa De Atame Que eran Las mesas Del ICA Donde Deben surgir Procesos de apoyo Y procesos De seguridad Alimentaria Y procesos De vacunación Y eso es Lo que Ellos Están pidiendo Dentro de esas mesas Que se van a reactivar Pero como le digo Esto es producto De una De una discusión Que se venía De De otra Reunión previa Que se había hecho También En el mismo ministerio Ahora hay que esperar Que arrojan Estas mesas Que se trabajarán En los próximos días Y ahora hacemos Una pausa Para comerciales Pero no se despeguen Porque ya volvemos Con más información En la lupa araucana Esquema de rutas De recolección ordinaria 4 de la tarde A 12 de la noche Roja Sector Córdoba Carrera 16 A carrera 15 Entre calles 21 a 24 Santa Fe Santa Fecito Unión Sector Américas Carrera 16 A carrera 4 Entre calles 19 A calle 20 Sector Lagunitas Frecuencia Martes Jueves Y sábado Fucsia Hospital Américas Sector Avenida Quinta Urbanización Urbanización Cobiaraucaima Sector Puente Internacional Meridiano 70 Urbanización Bosque Club Urbanización Araguanay Urbanización Guayacán Reservado Urbanización Guayacán Plaza El Chircal San Carlos Colegio Santo Domingo Urbanización Santa Lenita Urbanización Santa Bárbara Frecuencia Martes Jueves Y Sábado La electricidad es parte fundamental de nuestras vidas. La utilizamos para trabajar, comunicarnos y para realizar gran parte de nuestras actividades diarias. Pero, ¿nos hemos puesto a pensar en la importancia de su ahorro? En el AR queremos mostrarte cómo hacerlo, con estos sencillos consejos. Reemplaza los bombillos comunes o los de bajo consumo. No dejes las luces encendidas. Si no estás, apaga la luz. Abre la nevera sólo cuando sea necesario. Apaga y desenchufa los electrodomésticos que no estés usando. Espera a juntar mucha ropa para usar la lavadora. Gradúa tu aire acondicionado a una temperatura de 22 grados centígrados. Plancha la mayor cantidad de ropa en cada ocasión. No desconectes los electrodomésticos tirando del cable, sino del enchufe. No sobrecargues los tomacorrientes. No abras la nevera con los pies descalzos o el piso húmedo. Con estos sencillos pasos, el ahorro de energía en tu hogar tendrá un final feliz. Estos son los consejos de la empresa de energía de Arauca en el AR ESP. Uno de cada cinco conductores de Arauca ha sufrido una situación de riesgo de accidente de tránsito. Los otros cuatro creemos ser capaces de todo y que nunca tendremos riesgo. Te distraes y nunca crees que eso represente riesgo. La distracción es un peligro. La vida real no da una segunda oportunidad. Me comprometo. Instituto de Tránsito y Transporte del Departamento de Arauca. Humanizando la movilidad. Y la Superintendencia de Servicios Públicos certificó al municipio de Cravo Norte para el manejo de los recursos por el sistema general de regalías para el servicio de agua potable y saneamiento básico. La Superintendencia de Servicios Públicos certificó al municipio de Cravo Norte para el manejo de los recursos del sistema general de regalías de agua potable y saneamiento básico. Bueno, pudimos tener la oportunidad de notificarnos la semana pasada, el viernes de la semana pasada, en la ciudad de Bogotá ante la Superintendencia de Servicios Públicos, quien nos está dando, después de cumplir una serie de requisitos, la certificación nuevamente y el manejo de los recursos del sistema general de regalías de agua potable y saneamiento básico. La Administración Municipal iniciará el empalme con la Gobernación de Arauca. Inmediatamente, ya queda en firme, solo queda iniciar el proceso de empalme con la Gobernación de Arauca. Sabemos lo dispendioso que es el proceso de empalmar estos recursos, enviarlos a la Gobernación, de la Gobernación disponer de estos recursos por todos y cada uno de los procesos que ellos tienen allá. Es ahora donde vamos a enviar nuevamente los recursos a nuestro municipio, incorporarlos a través de un acuerdo municipal en el Consejo Municipal y, por supuesto, iniciar los procesos para, desde ya, fortalecer el tema de los servicios públicos en nuestro municipio. Aproximadamente unos 700 millones de pesos se incorporarán al presupuesto del municipio de Cravo Norte. Estamos hablando de 700 millones de pesos, que para nosotros significa mucho, porque realmente la situación que en este momento está viviendo el gerente de la empresa de servicios públicos, el Huawei, en nuestro municipio, es muy complicado, ya que realmente con estos recursos es que nosotros fortalecemos los servicios y mejoramos la calidad del servicio en Cravo Norte. La empresa de servicios públicos de Cravo Norte recibe muy pocos recursos. Realmente es muy poco lo que le entra a la empresa de servicios públicos y, pues, ya con el tema de la contratación nos aliviana un poco la carga, ya se mueve mucho más el tema de la sostenibilidad de la misma empresa y así nosotros podemos prestar un servicio de muy buena calidad para todos los craveños. En los próximos días la Alcaldía Cravo Norte iniciará a manejar sus propios recursos por saneamiento básico y agua potable. Y hasta aquí esta presente emisión de noticias La Lupa Araucana. No olviden que pueden seguirnos de lunes a viernes de 6 y 30 a 7 de la noche. Hasta pronto.